Emocionalmente está muy bien, tranquilo, obviamente el dolor persiste, pero bueno, está controlado con los calmantes que le están proporcionando y esperando que se dé el momento de la cirugía, que seguramente va a ser entre el domingo y el lunes. ¿Se ha atrasado aún más el momento de la cirugía? Dado su cuadro clínico, no sé si ustedes recuerdan que él en el mes de enero fue operado, él tenía ciertos medicamentos que por ahí hay que equilibrar, poner en orden todo ese... para hacer una cirugía, acondicionar toda esa cuestión y bueno, y así han determinado hacerlo entre el domingo y el lunes a la operación de cadera. ¿Es por cuestión de medicamentos, no por problemas en su corazón? Para nada, perfecto. Su parte cardiológica, los estudios que le han realizado han salido perfectos, o sea que están en óptimas condiciones para hacer la cirugía. ¿Qué han manifestado los médicos respecto de la recuperación? Sí, debe ser un proceso. No hemos hablado en profundidad sobre lo que va a ser el postoperatorio, pero seguramente, por lo que sabemos todos, lleva su tiempo, deberá tener un tiempo de rehabilitación, pero en cinco días nos dijeron que ya creo que ya estaría caminando. Entendiendo que queda poco tiempo de gestión, estamos en el mes de octubre, llegan estas circunstancias lamentables en este momento, ¿qué significa para el intendente? Bueno, quizás estar estos últimos meses de gestión con reposo, hoy por el internado. Sí, primero por su personalidad, que vos sabés que es un hombre de hacer, de hacer todo el tiempo. Obviamente a todos nos pone un poco triste esta transición, ha sido tan duro todo este año, pero bueno, él lo toma con mucha tranquilidad, es un tipo que vuela, que sabe que la cosa tiene como un súper hombre adentro, porque él nos termina alentando a nosotros de que todo está bien.